Escuchar las exposiciones de las dos candidatas como si no fueran parte del gobierno. La señora de Alfaro formó parte del kirchnerismo durante 12 años. No sé cómo puede asombrarse de los problemas de seguridad, de los problemas de trabajo, de educación, de salud, cuando durante 12 años votó cuanto proyecto fuera legislatura proveniente del alperovichismo. Y la señora legisladora, bueno, forma parte actualmente también del gobierno provincial y propone para seguridad la creación de vigías en lugar de dotar a la policía de realmente autoridad para poder combatir el delito, ¿no? Realmente me llama la atención. Sí, yo justamente con esa última parte de tu propuesta y lo que planteabas de sacar el ejército a las calles lo veo con mucha preocupación con lo que ha significado para la historia de nuestro país que el ejército haya salido a las calles. Actualmente Santiago Maldonado está desaparecido y es una política sistemática del gobierno de Macri encubrida en la gendarmería. Estas son las consecuencias de ese tipo de políticas. Entendemos que la militarización no puede ser la solución al problema de la inseguridad. Incluso me parece que por lo que decías del oficialismo y las candidatas que ya formaban parte del gobierno, creo que tampoco el busismo está en condiciones de hablar tampoco de corrupción cuando Busi, Ricardo Busi, es el heredero de millonarias fortunas que recibió por parte de su padre que las creó justamente durante la última dictadura militar y que incluso después fue cómplice en ocultar esas cuentas en los años 90 a la justicia. Me parece que sigue quedando claro por todas estas denuncias mutuas que hacen entre las candidatas que el frente de izquierda es la única fuerza que no tiene ni va a tener ninguna denuncia de corrupción porque somos todos trabajadores, que vivimos como trabajadores y que no queremos rodearnos de privilegios como hacen el resto de las listas y las fuerzas políticas.